Esta tarde de Noticias Telemundo crece la incertidumbre ante dos fallos judiciales. Uno en Texas que invalida la aprobación de la píldora abortiva autorizada hace dos décadas por la FDA. Y otro en Washington ordenándole a la entidad que no restrinja la disponibilidad de esta píldora. Le tenemos las reacciones. ¿Qué tal? Feliz sábado. Les saluda con mucho gusto Joana Suárez. A meses de cumplirse el primer aniversario de la revocación de Roe vs. Wade, dos decisiones judiciales anunciadas casi al mismo tiempo han generado incertidumbre sobre el futuro del método abortivo más utilizado en el país, la pastilla Mifepristona. Zulema Salazar nos explica cuáles son las implicaciones. De acuerdo al abogado Malouf, la decisión del juez del estado de Washington eventualmente también sería escuchada aquí en la Corte Suprema. Joana. Gracias Zulema por tu informe. Y seguimos hablando de política porque un grupo de demócratas pide al presidente del Tribunal Supremo investigar al magistrado Clarence Thomas. En una carta y en otro tema, el Departamento de Justicia inició una investigación por las filtraciones sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Son varios documentos de los servicios y en menos de un mes el gobierno federal dará por terminado el polémico título 42. La medida impedía a personas que entraban ilegalmente por la frontera pedir asilo político en Estados Unidos. Este viernes el Departamento de Seguridad Nacional anunció el inicio de un nuevo plan para que atiendan a estos inmigrantes. Sonia París o Sánchez nos explica de qué se trata. En la actualidad transcurren unas cuatro semanas antes de que se lleve a cabo una entrevista de evaluación y si alguien no cumple con los requisitos, otras cuatro o cinco semanas para que esta persona sea transportada por aire a su país de origen. La idea es que la persona solo permanezca detenida por 72 horas en un centro migratorio. Sonia, esa evaluación expedita la había implementado el expresidente Donald Trump y el presidente Biden en su primera semana la canceló. Gracias por tu informe. Bueno, mientras tanto el Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestó por contrabando de personas. Bueno, y este viernes le presentamos la historia de una madre de cuatro pequeñitos que necesita el apoyo de su familia que reside en Venezuela. Ella pide que vengan a Estados Unidos porque tiene que cuidar de su recién nacido que sufrió un percance médico. Hablé con ella y con un abogado de inmigración sobre sus opciones. Veamos cuáles son. Y según el abogado, en los dos procesos el solicitante debe tener un patrocinador para demostrar que no van a hacer una carga pública aquí en Estados Unidos. Por su parte, las visas humanitarias, él añadió, que pueden agilizarse cuando son avaladas por un congresista. Por eso la importancia de contactar a su representante. Bueno, en California una legisladora estatal busca otorgarle un estatus legal a miles de trabajadores campesinos. El Departamento de Policía de Los Ángeles hizo público este viernes el video de un enfrentamiento con un hombre en el área de Lincoln Heights. El hecho ocurrió. Y ahora vamos a Augusta, Georgia, donde los espectadores del torneo Masters de Golf pasaron un susto cuando tres enormes pinos cayeron en el terreno. Y tras ausentarse del Viacrucis del Viernes Santo, reaparece el Papa Brasil.